Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a empezar a hacer nuestra Angel House. La tenemos aquí. La vamos a empezar a abrir. Vamos a ver cómo es que viene por dentro. Ok, o sea, ya la abrimos. Vienen todas las partes para construir la casa. Acá viene la galleta de jengibre o de ginger. ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! 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 ¡Mami! Tenemos, este es el icy, que es lo blanco. Esto blanco que ustedes ven aquí, esto se ocupa para pegar lo que le vamos a poner a la casa. Esto lo que trae. Y este otro, este no sé qué será, pero bueno. Todo lo que trae la cajita de adentro y supuestamente nos tiene que quedar así. Así que, vamos a ver cómo nos queda. Mmm, es marido. Ok, miren, estamos abriendo esta y aquí trae la manga pastelera, creo que le llaman ese. Aquí vamos a meter el icy, nada más, bueno, acá lo saco ya, a ver. Vienen las decoraciones que va a llevar la casa. Y aquí está la boquita que lleva la manga pastelera. Ok, este es el icy. Estos son los bastoncitos que lleva la casa. Estos títulos ven acá arriba, son los que van al cajito. Así que, estamos listos. Y bien, aquí tenemos las instrucciones de cómo tenemos que empezar la casa. Primero tenemos que empezar pegando las partes de la casa con el icy. Así que, ahora vamos a necesitar de cubrir la puerta. Esto ya siempre tiene la mesa, pero es que se me va a hacer. Vamos a meter así, vamos a meter ahí. Vamos a meter así. Vamos a meter así. Mami, es un ron de ruido. 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 Aquí, así, mira, aquí. Aquí, ponle más. Aquí. Ponle más. Aquí, de aquí. Ponle más. Ahí tienes más. Pongo aquí. Pongo un ron. Ponle más. Pongo una ron de ruido. Lo voy a poner sola, que voy a poner en la casa. ¿Estás a caer? Sí. ¿Vamos a poner todas estas para acá? Están muy, está muy, está muy. Está muy. No, no, no. Y bien, mientras decoramos la casa, déjenme contarles un poco de la historia. Las casitas de jengibre son originarias en Alemania en el siglo XVI y su popularidad llegó a la mano del cuento de los hermanos Hansel y Gretel, que todos conocemos, ¿verdad? Ahí es cuando estas casitas se hicieron más populares y llegó aquí a América, a Estados Unidos. Y acá está nuestra obra de arte. Miren cómo quedaron mis hermanos. No quedó realmente como está en la caja, pero bueno, lo intentamos. Ahí está nuestra ginger house. Mi ayudante se me fue y así nos quedó. Mi puerta. Mami, mi abby. Así nos quedó de este lado. Y no se me vayan a reír por como quedó del lado de atrás. Parece que nuestra casa se va a caer. Pero bueno, es algo muy bonito hacerlo con los niños. Aunque mi ayudante lo que quiere es comerse los dulces. Y así ha quedado nuestra casa. Y así va quedando nuestra gatita. Parece que se está cayendo, pero... Bueno, estamos tratando de hacerla. Este bastoncito por ahí. Este otro lo vamos a poner acá. Y ya estamos terminando. Vamos a ponerle los dulces a las ventanas. Que se mire así bien colorido. Como se mira Navidad con sus luces. Y así es como se ve nuestra casita. Este es el mejor panorama. Allí está nuestra ginger house. Ahora solo lo que nos falta es comérnosla. Déjenme decirles que estas galletitas de ginger de jengibre. Saben tan ricas. Y huele tan rico que ya dan ganas de comérsela. Miren todo el desastre que hicimos aquí en la mesa. Ahora tengo que limpiar todo eso. Y bueno, esta es como nos tenía que quedar. Sean ustedes los jueces. Y díganos si quedó más o menos parecida. Nada que ver, ¿verdad? Nuestra puerta toda chueca. Pero bueno, lo intentamos. Y la pasamos divertido. Gracias y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!